Música Ahora vamos a visitar esta otra iglesia, vean Aquí está, aquí el nombre de la iglesia y se llama Iglesia de los Santos Sergio Ibeco Bueno, vamos a entrar Música Música Wow, que hay aquí? Aquí festejan, aquí festejan la tira, graba este cuarto Música Vean Wow, que bonita está, que bonito, el diseño es diferente Vean Wow, que hermosa iglesia, de verdad, que bonita está Vean, vean la arquitectura, es bastante impresionante ¿Habías venido hasta, habías venido, habías visitado? No, es la primera vez ¿Es la primera vez que llegan? No, es la primera vez Fíjate Wow Esta bonita iglesia, esta bonita iglesia y conociendo más de este lugar Vamos a ver que más encontramos por allá Tienen cámara de seguridad también Los Santos Santos Y adentro ya no se puede grabar igual, creo Dice, don't take off your shoes No tienes que quitar los zapatos No, mira, son veblas antiguas Antiguas Son veblas antiguas, mira Wow, que interesante, vean, vean, vean Esos son veblas original Ajá Mira Wow, vean Con árabe Con árabe, que bonita Mira cuántos libros hay. Estos bien antiguos. Vean, vean esto. Está escrito en un idioma egipcio antiguo que se llama Cocto. Pero esa no es Biblia, creo que es un libro. Un libro. Wow. Esta, a lo mejor esa es un Biblia. Mira esta. Wow. Wow, ¿qué dice? Holy Family. Wow, esta es un pozo. Esa es un pozo. Wow, vean aquí encontramos un pozo. Esta pozo lo que tomaron, lo que tomaron, mira. Lo que tomaron la familia santa. Aquí dice, mira. La Sagrada Familia. Mira, mira aquí que dice. The world which the Holy Family drank from. El pozo donde la familia santa tomaron. Wow. Bastante interesante, de verdad. Y tiene agua porque mira el vidrio está como que tenía agua. Tenía, no sé si aún tiene. ¿Qué haces? Vamos a bajar, a ver aquí. Esta es otra parte de la iglesia. Este es un pozo, entonces vamos a ir abajo. Wow, esto está hermoso, ¿verdad? Ya le tiene que bajar así. ¿Vale? Esta parte. Está viendo. Bien angustito. Súper angustita la escalera. Y vean, wow. Aquí fue donde se resguardó la Sagrada Familia. Wow, vean esto. De verdad, interesantísimo. Qué hermoso está. Ojole. Estas son las, las, la arquitectura real desde esta época. Mira, esos hermanos. Esos hermanos son hermanos. Bastante gente también. Estamos abajo de la tierra. Vean esto, qué hermoso está. Mira el techo, casi. Casi me voy a tocar el techo. Míranme, míranme. Vean la, la su vida está súper angustita. Vean esta su vida. Mira la escalera. Está súper chiquito. Agua se va a pegar. Mira, tengo que agachar así para salir de esta parte. Chiquito. Súper achaparrito. Sí. Vean este enorme rosario. Vean este gigante rosario. Qué, qué, qué bonita. O sea, es como aromas, aromas, aromas. Aromas. Encienso. Encienso. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Super Wow, vean qué bonita está De verdad bastante impresionante Bueno, pues ya conocimos esta iglesia Ahora vamos a conocer las demás Porque cierran temprano Bueno, vamos a seguir recorriendo Esta bonita iglesia Bueno Vámonos a seguir recorriendo Vean la hermosura Vean la construcción Vean los pasillos A mí me sigue fascinando, la verdad Y me sigue pareciendo hermosa Vean la hermosura de esta iglesia Y vean, vean, vean Lo antiguo que está Wow Qué hermosa, de verdad Y vamos a entrar a otra también Que está por aquí Vean la arquitectura también Y vean lo bonito que está Y vean su diseño Bueno, vean cómo está Vean, vean, vean Pues Bastante interesante Así es que vamos a entrar también A esta iglesia A esta capilla más bien Estas son siete las que están aquí Entonces vamos a entrar Para conocerla también Vengas Wow, qué bonita está, de verdad Vean lo bonito que está Grande también, muy grande Wow, qué bonito Es un santuario muy bonito Wow, miren esos ángeles Qué hermosos, o sea, mira Esta imagen Vengas ¿Qué es lo que se siente? las cenizas del cuerpo del santa de esta iglesia de San Jorge se llama Mara Gergis es la santa de esta iglesia San Jorge se llama aquí de una hora diciendo Mara Gergis no sé en español pero esta es la ceniza San George como nos dijo San George pero aquí tienes que quitar los zapatos para entrar aquí para entrar aquí tienes que quitar los zapatos porque es un lugar sagrado y mira aquí tienen la ceniza y aquí están las cenizas de San Jorge pues wow que interesante es como su tumba super bonita super antigua que no puede faltar la foto wow de cuantos años estamos hablando no inventes mil años ok vamos a tomar la arquitectura super bonita y antigua vean nada más esto esta como se llama esta aquí está esta saliendo gente de aquí ah es una monja es un lugar para monjas aquí hay muchas monjas wow wow aquí hay monjas también vengan por eso cerra verdad ahorita vamos a recordar esta que nombre tiene vean vean que hermosura esta es la iglesia de la virgen maria así que vamos entonces es la iglesia colgante todavía no fuimos a la iglesia colgante ok ahorita vamos bueno aquí hay siete iglesias siete capillas en este lugar hay siete iglesias mira wow vean este pasillo mena vos si lesen su rajenda bueno vean que bonito está este lugar esta es la iglesia de la virgen maria entonces wow entonces vamos a entrar y conocerla también mira ajá vean está súper bonita y esta canasta es para poner pan bendito miren vieron qué bonita qué bonita está esta es más grande ¿verdad? esta es más grande ajá está más grande ajá vean está súper bonita mira todo esto son cinizas esas cinizas y esas otras cinizas ajá de los padres yo creo de los padres que estaban aquí en este tiempo ajá en muchos padres de diferentes tiempos de diferentes épocas estos son cinizas todo eso mira y pues esa es otra de las capillas que está por aquí pero esta es un poco más chiquita vean pero igual bonita y muy interesante ¿verdad? ¿verdad? Esto es como una tumba de los sacerdotes que están aquí, parece. Ahora, esta es la... ¿Esta es? No. No, no es esta. ¿Sant Jorge? San... ¿Sant Jorge? La iglesia de San Jorge. ¡Wow! Vean, vean esto. ¡Qué hermosa está! ¿Vos se miren? ¡Wow! ¡Vean qué bonita! ¡Vean qué hermosa capella! Está impresionante la construcción, ¿eh? Vamos a tomar una foto aquí. ¡Wow! Esta es una de las iglesias que más me han impresionado hasta el momento de esta enorme la construcción. Es de verdad, de verdad, muy bonita y muy grande. Es algo bastante interesante venir a conocer estos lugares. Vean esta hermosura y vean esta hermosura y vean la arquitectura tan antigua y tan grande, ¿verdad? Es muy bonito. ¡Vean! ¡Vean! Enorme, además. Vean esta iglesia que enorme está, así que... No sé, vamos a... Vamos a entrar de aquí. ¿Aquí? Bueno, vamos a conocer qué encontramos aquí. Vamos a entrar por la parte de abajo. A ver qué encontramos. No sé si es un santuario o... No sé. Vamos a ver. Ok, vamos a conocer que hay aquí adentro Vénganse Que encontramos por aquí Esto es Oh wow, vean esta puerta Está súper chiquita Sí, hay bastantes escrituras Y nombres Parece de sacerdotes o algo así Bueno Vamos aquí adentro Vean el tamañito de esta puerta Oh, tenemos que ir súper agachados ¿Veis así? Aquí fue donde torturaron a San Jorge No, es No, es No, es así como en unas pruebas Bastante interesante So son y 962 72 aquí está el campanario Bueno, así es que vamos a recorrer la otra parte de esta Estamos ya en la parte de Estamos ya en la parte de arriba Vean Wow, muy bonito Así que vamos adentro, vamos a conocerla Vean Wow, vean la arquitectura Esto está impresionante, vean Wow Súper bonita esta arquitectura La arquitectura de esta, qué bonita Esta iglesia es de la época romana Y su nombre viene de San Jorge por el mártir que aquí mismo fue torturado Y esto lo único que aún se conserva de esta iglesia es su salón de recepciones ¡Vamos! 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 Bueno y llegamos a otra área Es como otro panteón de la capilla Es como otro panteón de aquí también Esta parte de la capilla, no sé Entonces vamos a ver Vean cómo está todo por aquí Estas tumbas pertenecieron a la época romana Y aquí encontramos otro lugar sagrado Parece una capilla Parece una capilla Aquí hay un pozo donde nos dicen que las personas vienen a tomar agua de aquí Que vamos a ver Mira aquí esta agua como agua santa Y la gente tomando aquí Un pozo Un pozo Un pozo ¡Vamos! 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 Y barra La vida Y vean todas estas tumbas tienen letras romanas Y dato interesante todo esto fue construido sobre la ciudad de Babilonia ¿Qué? De 1924 a 1927 No es tan antiguo a eso No Este no mi amor Este es el tiempo que vivió esta persona o el tiempo que murió Sí, ya sé Sí, ya sé Te dije que no se ha mentido Mira este lugar y no sé qué es ¡Wow! ¡Vamos! 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 A ver aquí ¡Wow! Vean esto Y esto es lo que quedó de la fortaleza de Babilonia Vean esto, está súper interesante Ok, bueno, vámonos a buscar la otra iglesia Iglesia, la iglesia colgante Así que vámonos Ya caminamos mucho hoy ¿Te cansaste? No, todavía Bueno Sigo Bueno, vamos a seguir recorriendo este bonito lugar Fue una escuela Fue una escuela ¡Wow! La escuela Esa escuela en 1614 ¡Wow! Mira ¿Qué es la escuela? ¿Cuáles son las escrituras? Sí Sí y le voy a enseñar aquí las escrituras y las masas porque son versos de la biblia y luego en el final y luego en el final y luego en el final wow, qué bonita qué bonita está ya, finalmente llegamos a la iglesia colgada a la iglesia colgante esta iglesia está dicen que está colgada o está construida con dos pilastros ahorita vamos a ver vamos a conocerla vean esta es la entrada vean qué hermosa está no, vamos a conocerla la gente se podría ya no, vamos a ver ya no, vamos a ver ya no, vamos a ver si te vuelve Guau, hermosa, de verdad. Pues ya llegamos, esta es la iglesia colgante, así es que vengan a conocerla, también es muy bonita, me llama mucho la atención la arquitectura por fuera, su diseño es hermoso, de verdad, y así que vamos a conocerla, vean qué hermosa es. Mira, mira, esta es una parte de la madera del cruz, del cruz, con la que crucificaron, del cruz, esta, arriba, esta parte, arriba y abajo, aquí están. Mira, esta es una parte del, mira, aquí dice en árabe, esta letra dice que esta es una parte de la piedra santa. Guau. Guau. Y esta, de arriba, aquí, dice que esta, una parte de la madera. ¿Madera? La madera santa, la madera lo que crucificaron a Jesús. Guau. Guau. Mira, aquí está el parte. ¿Esta es la parte de abajo? La parte de abajo. La piedra. Y esta es la parte, la madera, aquí está. Guau. La madera. La madera. Mira. Aquí está en inglés también. Aquí está. Aquí está. Aparte de Holy Cross. Aquí, aparte de Holy Tom Stooms. Guau. Que interesante. Sí. Pues estamos adentro y de verdad es hermosa. Vean la arquitectura y vean sobre todo sus techos, vean la altura y vean su diseño. En verdad hermoso, muy impresionante también. Bien. Vamos, esta parte es como un santuario. Que bien, ¿eh? 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 ¡Gracias! Bueno, vamos a hacer dos, me voy a hacer de la palabra. ¡Ya! Vamos a hacer de pronto para las Network. Vamos a hacer de pronto para los chicos compramos, pues. Vamos a hacer de pronto para las Nuestros y apoyamos. Este es el púlpito de Margo. Tiene 13 pilares que representan a Jesús y a sus apóstoles, uno negro que representa a Judas. ¿Vamos a sentarnos, por favor, está bien, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bonito está, ¿verdad? ¡Sí! ¡Me encantan, me encantan! ¡Me 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 encantan!